En este momento hemos recibido 39 invitaciones para debates y quedan 20 y pico días de campaña. Y además cada debate requiere de horas de preparación, no es así en automático que se llega a un debate a discutir temas que son de interés y de trascendencia. Por lo tanto la campaña decidió aceptar 6 debates y pasar la línea ahí. Por lo tanto iremos a esos 6 debates y al resto lo que hemos ofrecido es que vayan Don Álvaro Ramírez o que vaya Don Álvaro Algueras o conversatorios con parte de los vicepresidentes. Pero no puedo atender, me es imposible atender las 39 invitaciones. Y entonces ahí la conversación y la decisión es a dónde se pasa la línea, cuáles sí y cuáles no. Por lo que hemos decidido aceptar los debates que son de corte nacional. En las fechas en que ya están acordados esos debates asistiremos con mucho gusto.